Hablar de este tema, obviamente se aplica a todas las Américas. Es un tema no solo en nuestra América Latina, es en el Caribe, es en el Brasil de ahora, y es en Estados Unidos, como decía nuestro presidente Tomás Regalado. Y probablemente el tema de la educación y el adoctrinamiento va a ser extraordinariamente influyente en las elecciones de noviembre, como lo han sido en otras elecciones locales, por el tipo de temas que describía el profesor Gutiérrez. Y sospecho que también es en otros países, pero no tengo la evidencia como para apoyarlo, salvo decir que, como esto se publicita en las redes sociales, que mientras la revisaba, la única que tengo es Twitter, al menos recibí siete comunicaciones de España, probablemente le llegaron a otros también, ya que fueron nuestros correos publicitados, diciendo que también se aplicaba a la madre patria. Creo que es de gran importancia porque en nuestros países es un elemento explicativo del comportamiento electoral en varios países. No es, por cierto, la primera vez que existe adoctrinamiento, pero es claramente un fenómeno donde en este siglo XXI el adoctrinamiento está reemplazando a lo que entendíamos como educación a fines del siglo pasado. Probablemente, mucho se pensó que después de la desaparición de la Unión Soviética, los países, o nuestros países, orientarían el tema educativo hacia el futuro y el desarrollo. Pero el optimismo fue tan exagerado como pensar que el término de las dictaduras militares abría el camino a democracias sólidas. Y en ambos casos los problemas se han perfeccionado, en este caso, cuando se habla de la cumbre de las Américas, que la dictadura se ha multiplicado por varias en estos últimos años. Hay responsabilidad no solo de educadores y del mundo político, sino también de grandes capitales y de los medios de comunicación que respaldan a los propietarios de esos medios de comunicación. Incluso esta nueva etapa del mercado del sistema capitalista, llamada huoquismo, con el uso de los recursos económicos para apoyar a una de las alternativas que se disputan, la política y la ideología de Estados Unidos y de otros países, es también un fenómeno que contribuye a esta situación. Es, por lo tanto, algo no súbito, sino la culminación de un proceso de tres décadas en la región. Incluso el adoctrinamiento, como se contaba aquí, recibido en colegios y universidades, ayuda a entender por qué los argumentos que debieran primar en el debate democrático son reemplazados por una concepción religiosa de buenos y malos. Incluso toda esta concepción que manipula a personas es toda una reacción en contra de la ilustración. En esta revolución cultural de la elite en Occidente, uno encuentra elementos que también se dieron en China. La diferencia es que entre China era contra la herencia de Kung Fu, y en Occidente es contra ese proceso histórico tan notable, conocido como ilustración, en el cual la propia revolución americana es tributario de eso. Es un pensamiento aplicado a la educación que es cuasi religioso, la única diferencia es que son religiones en las cuales no figura un dios. La educación como método nos enseña a cuestionar, a preguntar, y el adoctrinamiento no solo muestra las respuestas que quiere mostrar, y no solo cree tener las únicas respuestas correctas, sino también eso, tiene las respuestas, no solo las respuestas, sino las respuestas correctas. ¿Qué es lo que constituye la educación y cuál es la forma correcta de educar? No es una novedad. Son las preguntas que se formularon los griegos, incluyendo a personas tan notables como Aristóteles. Cada generación busca la respuesta en relación a la primera pregunta, que es la educación, obviamente ayudado por los cambios históricos, científicos y culturales, y en relación a lo segundo, para darse cuenta de la complejidad de determinar qué es lo correcto, habría que pensar que ni siquiera los griegos lo resolvieron, ya que Atenas tuvo como sociedad una respuesta a su democracia en el militarismo, y también en Esparta el método educativo. Incluso la educación se cuestiona si lo que se enseña es correcto, por la sencilla razón de los notables éxitos que se dispuso con teorías equivocadas, como que la Tierra era plana y no redonda, pero buena parte del mundo conocido fue conquistado por quienes creían que el mundo era plano. Pero esta sorpresa que nos llevamos todos, que el terraplanismo de las redes sociales se aplica a prácticamente cualquier conocimiento, no hace sino ver la complejidad de la tarea, porque ha reaparecido a pesar de la evidencia, y porque es una tarea inacabada y nunca ganada del todo. La educación es hoy día un campo de batalla por sus efectos, en tantas elecciones sorpresivas, incluyendo las de mi país, en nuestros países. Y los desafíos son variados. El primero, ¿cómo logramos que en tiempos de despliegue de la imagen por sobre la cultura del libro, en el cual, por edad, yo soy tributario, ¿cómo logramos que el aprendizaje, el siglo nuevo, reemplace al simple entrenamiento, que sirve tanto al adoctrinamiento que en lo conocido? Lo segundo, ¿cómo logramos ser creativos a la vez que informados? Lo tercero, ¿cómo lograr que la educación vaya más allá de la instrucción para también formar buenos ciudadanos, como era tan importante la cultura antigua como Roma y como la Grecia? Lo cuarto, es importantísimo. El orden no indica nada. Si el proceso de enseñanza se trata de conocimiento mínimo, como parece predominar en las pruebas estandarizadas, o de ciertos valores fundamentales que se ha perdido. En quinto lugar, ¿cómo el sistema educacional ayuda a procesar la información y no sólo acumularla? Porque el objetivo de la educación, a diferencia del entrenamiento, es que el estudiante ayude, no sume conocimientos que están en el celular, sino cómo entender, cómo explicar, cómo comprender. En sexto lugar, no continuar hablando de etapas pre, post, primaria, superior, y entender a la educación como un proceso continuo que dura toda la vida individual a la vez que social. Y todos somos testigos de los temas que realmente nos importan, que uno esté trabajando, estudiándolos, va a continuar aprendiendo, informándose prácticamente todos los días. ¿Cuál es el lugar que la educación le da en séptimo lugar a la creciente cultura visual y, por lo tanto, buscar las respuestas en los por qué, más que en los cómo? En los cómo. Por último, ¿cómo renovar el desafío de la educación para con toda generación? Es decir, el compromiso ético con la verdad y que no existe una verdad absoluta ni siquiera en la ciencia. La ciencia, y por eso la diferencia con el entrenamiento, porque a todos nos consta que la ciencia crece a través de quiebres epistemológicos. El adoctrinamiento, yo pienso que aprovecha esa sensación de crisis permanente con la que se vive, esa dificultad para darle coherencia y sentido al mundo. Y, por lo tanto, el verdadero, y con esto termino, arma para derrotar es una actitud crítica. No un chispazo de genio, sino una actitud frente a la vida. Por lo tanto, herramientas para entender y para comprender. ¿Cómo ayuda al sistema, al proceso educativo, a evitar la manipulación de la emoción sobre la razón, que es la que predomina en el comportamiento político, y este adoctrinamiento que lleva a que una vez que ya son adultos, crean la narrativa por sobre los hechos? En conclusión, inteligente no es aquel que sabe más, sino aquella persona que tiene además capacidad de cambio, no sólo como parte de una especie, sino lo más difícil para una sociedad, lograr que la sociedad misma, el sistema, ayude, ayude a desarrollar esa capacidad de asombra que nos permite a la razón coexistir con la emoción. Muchas gracias.